Hola, y bienvenidos de nuevo a mi canal, donde cada día exploramos la belleza y la maravilla de la creación de Dios. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de los Koi, esos peces vibrantes y elegantes conocidos por su fuerza y belleza. Más allá de su atractivo estético, los Koi nos ofrecen profundas lecciones de vida, que se hacen eco de la sabiduría de la Biblia. Acompáñenme a profundizar en las lecciones espirituales que podemos aprender de estas magníficas criaturas. Las carpas Koi son un ejemplo de perseverancia, pues a menudo nadan río arriba contra poderosas corrientes. Esto refleja las enseñanzas bíblicas sobre la resistencia y la constancia. El versículo 24 de 1 Corintios 9 dice, Al igual que los Koi perseveran contra la corriente, este versículo nos anima a correr nuestra carrera espiritual con determinación. El Koi experimenta una notable transformación, de pequeño alevín a pez magnífico, reflejo del mensaje bíblico de crecimiento y transformación espiritual. Romanos 12, versículo 2 No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces podréis probar y aprobar cuál es la voluntad de Dios, su voluntad buena, agradable y perfecta. Al igual que los Koi crecen y se transforman, este versículo nos anima a renovar nuestra mente y abrazar la voluntad de Dios. Los vibrantes colores y diseños del Koi nos recuerdan que debemos buscar la belleza interior y reflejar la gracia de Dios. 1 Pedro 3, versículos 3 a 4 nos dice, Vuestra belleza no debe provenir de adornos externos, como peinados elaborados y el uso de joyas de oro o ropa fina. Más bien debe ser la de vuestro interior, la belleza inmarcesible de un espíritu apacible y tranquilo, que es de gran valor a los ojos de Dios. Al igual que la belleza interior del Koi, este versículo subraya el valor de las virtudes interiores. Los Koi suelen nadar juntos en armonía, lo que nos enseña la fuerza que se encuentra en la unidad y el compañerismo espiritual. 1 Corintios 1, versículo 10 dice, Al igual que los Koi nadan unidos, este versículo subraya la importancia de la unidad en la fe. Por último, los Koi muestran paciencia al buscar alimento y relacionarse con su entorno, lo que refleja el mensaje bíblico de esperar pacientemente el cumplimiento de las promesas de Dios. El Salmo 27, versículo 14, nos dice, Espera en el Señor, anímate y espera en el Señor. Al igual que los Koi muestran paciencia en sus acciones, este versículo nos anima a esperar el momento perfecto de Dios. Al concluir nuestra exploración de los Koi, hemos descubierto valiosas lecciones objetivas que nos guían en nuestro viaje espiritual. Estos peces extraordinarios nos han enseñado sobre la perseverancia, la resistencia, la transformación, la belleza interior, la adaptabilidad, la comunidad y la gracia. Espero que te haya gustado este video y que hayas aprendido algo nuevo. No olvides darle a, me gusta, suscribirte y compartir para obtener más contenido sobre la belleza y las maravillas de la creación de Dios. Comenta a continuación qué lecciones prácticas podemos aprender de los Koi y de qué animal te gustaría que hablara. Gracias por seguirme.